A un movimiento meramente municipal local que estamos haciendo, las despensas las entregamos en persona en cada audiencia que damos. Esa es una. Las otras despensas que manejamos son las de Notenia Tamanipas, que esas se bajan directamente del Estado. Y el requisito para darse de alta en este programa de Notenia Tamanipas son dos. El primero es que la persona tenga una capacidad diferente y el número dos que es una persona de 60 años y más. Entonces si la ciudadanía cuenta con alguno de esos dos características, que se acerque al sistema NIF para poderlo ingresar a ese programa de despensas que tenemos que se llama Notenia Tamanipas.